Por tercer año consecutivo se llevará a cabo un proyecto de apoyo a la actividad cafetalera en Pérez Celedón. Se trata de una iniciativa que impulsa el Instituto del Café de Costa Rica con el apoyo del Instituto de Desarrollo Rural y el Ministerio de Agricultura y Ganadería, que tiene el respaldo del Comité Sectorial Agropecuario. La intención es trabajar la renovación de café por la afectación de placas y enfermedades. En los dos primeros años ya se vieron beneficiadas 195 familias con una inversión de 370 millones de colones. El proyecto nació en distritos como Lofepe, Jivalle, Platanares, sin embargo, vamos a ver, hemos tratado de que el proyecto crezca también en otros distritos también bastante productivos aquí del Cantón. Para el 2022 tenemos la intención de llevar los otros distritos también y vamos paso a paso, creo. Entonces el proyecto va para el tercer año de ejecución y esperamos seguir beneficiando a más familias. En estos dos años se han beneficiado cerca de 195 familias con una inversión casi de 370 millones, donde se han colocado proyectos de renovación y asistencia para café. Para este 2022 serán 100 familias de los distritos de Río Nuevo, Páramo, Rivas y Parte Alta de San Pedro. La idea es este año tomar otro perfil de productor, recordemos estas son las zonas donde el café ha crecido más durante los últimos años, entonces hay un perfil de productor interesante, que nosotros llamamos un productor pequeño pero muy tecnificado y que queremos ayudarlo también, hay muchas siembras nuevas también en estas zonas, entonces la idea ha sido tomar el proyecto y darles un impulso para que sigan creciendo. La idea va a ser entonces también colocar 100 proyectos como lo mencioné, con una inversión cerca de 200 millones de colones. Las familias ya fueron seleccionadas y tuvieron que cumplir con una serie de requisitos. Para poder ser, beneficiar este proyecto se tiene que cumplir alguna serie de requisitos, uno de ellos es ser un productor de menos de 5 hectáreas, ¿verdad? También tiene que tener un, vamos a ver, estar muy ligado a la actividad, depender de la actividad del café meramente y también muy importante que esa persona sea dueña de esa propiedad, tenga una escritura a nombre de él o de su pareja, a su esposa. También el productor va a estar, tiene que estar anuente a una serie de capacitaciones una vez que sea incluido en el proyecto para poder ir dando un buen seguimiento al proyecto y también estar anuente a que haya un seguimiento al proyecto como tal. El proyecto entonces se basa en eso, este año para el 2022 nosotros ya elaboramos las listas, digamos, de los beneficiarios en estos cuatro distritos, la elaboramos en conjunto con el MAC también, el MAC está dentro del proyecto, también nos colaboran, el Indere y Café y también incluimos este año a los beneficios que nos ayudaran con algunos candidatos para el proyecto. Ya se tienen las listas, ya trabajamos más bien sobre los avales técnicos en las fincas, entonces también para aquellos que nos vean, informarles que ya tenemos los beneficiarios para el 2022. Son fondos no reembolsables ya que se dan ayudas en especie. Se han tomado distritos, como dije al inicio, donde la actividad se había debilitado un poco, la idea es que darle una ayuda al productor y que no abandone la actividad, un productor pequeño como lo mencioné y este año más bien aquellas zonas, como lo expliqué anteriormente también, que donde el café más bien ha crecido y ha tomado fuerza es, bueno, que todavía agarren más fuerza, ¿verdad? Estas ayudas vienen con la intención de que la actividad de café que mueve mucho la economía de nuestro cantón no disminuya, ¿verdad? Entonces, atendiendo aquellas necesidades del productor que siempre, como usted lo menciona, nos ha dicho, bueno, ocupamos renovar, ocupamos asistir, ¿de dónde obtengo ayuda, verdad? El productor no tiene nunca que pagar nada por esta ayuda, como lo menciona usted, son fondos no reembolsables y también importante recalcar que son ayudas en especies, no entregamos dinero tampoco, entonces también para que aquellos que nos vean y no conocen del proyecto, nos, bueno, quede claro que estas son ayudas en especies, llámese insumos, las plantas para la siembra y no en dinero. Así que en el 2022 continuarán con esta iniciativa.